Hola que tal a toda la gente, mi nombre es Franco, más conocido como Z, cantante de Nenemalo y le quiero decir a toda la gente Rosario que este fin de semana no vamos a estar allá este fin de 17, 18, 19 no vamos a estar allá y vamos a estar en el medio de julio así que no se dejen a ganar, para la gente de San Jorge, para la gente de Boliche, Lola, El Sastre no vamos a estar y tampoco en Wacron, Las Rosas, el único original de Nenemalo